Hola gente linda, estamos listos para compartir el mensaje de la Palabra de Dios para el día de hoy. Gracias porque ustedes nos están ayudando a llegar a cientos de miles de personas semanalmente, diariamente, mensualmente, millones de personas, y digo literalmente esto, millones de personas están mirando nuestros videos a través de YouTube, a través de Facebook, muchas personas lo están compartiendo a través del Twitter. Gente, este es nuestro ministerio, nuestro ministerio de comunicar el mensaje de la Palabra de Dios para este tiempo, porque Dios tiene un mensaje para ti, pero también para tus amigos. Y Dios nos llamó a compartir ese mensaje a través de todos los medios de comunicación. Y aquí en la Red Nuevo Tiempo de Comunicación hacemos estos videos justamente para compartir lo que Dios tiene para ti el día de hoy, pero también para compartirlo con otros. Recuerda que también tenemos un sitio para estudiar la Biblia. Ese sitio es estudielabiblia.com, un sitio fantástico y un sitio que te va a hacer muy bien a ti y a tus amigos. Hay recursos para estudiar la Biblia, cursos bíblicos, talleres, terapias que puedes hacer junto con tus amigos. El sitio es estudielabiblia.com, por favor compártelo en tu Twitter, tu Facebook o en la red social que tú quieras. Leo la Biblia porque de eso se trata nuestro videíto del día de hoy. Voy a leer Jueces capítulo 10, versículo 10, que dice lo siguiente. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los baales. Entonces, dice el texto bíblico, los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, Nosotros hemos pecado. Sabes, el problema no es pecar. ¿Qué pastor? ¿Cómo? Sí, el problema no es pecar. El problema es no reconocer que hemos pecado y no reconocer que necesitamos de salvación. El problema del pecado no es solamente el pecado en sí, sino que el problema del pecado es que lo seguimos acariciando. El problema de nuestro pecado es que no confesamos nuestro pecado para poder recibir perdón de parte de Dios. Aquí el pueblo de Israel nos da un ejemplo maravilloso. Dice el texto que ellos clamaron a Dios, clamaron a Jehová diciendo, Hemos pecado. ¿Sabes cuál es la solución para el problema del pecado? La solución para el problema del pecado es el perdón de Dios a través de Jesucristo. Ahora, la única manera de tener el perdón de Dios a través de Jesucristo es cuando nosotros confesamos nuestro pecado a Dios y pedimos perdón. ¿Qué es confesar? Nada más y nada menos que reconocer que hemos pecado. Y el pecado se reconoce de manera puntual. No es llegar, arrodillarse y decir, ah, Señor, perdóname mis pecados. No. Es llegar y decir, Señor, perdóname por este pecado específico y clamar delante de Dios y decir, Señor, necesito de tu perdón. Necesito que me limpies de este pecado. Como lo hizo el pueblo de Israel. Ellos llegaron y dijeron, hemos pecado contra ti, oh Dios. Y dice, hemos dejado a nuestro Dios y hemos seguido a Baales. Están reconociendo su pecado. Están reconociendo que Dios es el único que puede perdonar el pecado. Y están reconociendo que ellos necesitan de salvación. ¿Sabes? Hoy es un buen momento también para exclamar a Dios como clamó al pueblo de Israel. Y decirle, Señor, he pecado. He hecho tal o cual cosa. Tú conoces tu corazón. Yo conozco mi corazón. Y en el momento en el cual tú reconozcas tu pecado, Dios va a hacer una obra maravillosa en ti. De limpieza, de perdón, de restauración y de conversión total. ¿Estás dispuesto a vivir este milagro maravilloso en tu vida? Dios quiere hacerlo ahora, en este momento. Reconoce tu pecado y pídele a Dios el perdón para que Él te dé salvación. Vamos a orar juntos. Dios, oh Dios, solo te ponemos nuestra vida en tus manos para que perdones y limpies nuestros pecados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que tengas un día súper, hiper bendecido en el nombre de Jesús. Porque ese es el nombre que está sobre todo nombre. Y el único nombre que puede darte perdón. Recuerda, lo dice la palabra de Dios. Lo dice Dios en su santa palabra. Entonces, tiene que ser verdad. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video. Ven a mí, con paciencia esperé. Yo, mi vida, di y me entregué. Sufrí la cruz por ti. Vuelve ya al hogar. Vuelve hoy a mí.